Querido Ser de Luz, hoy deseo compartir contigo un mensaje de amor y esperanza en nombre del Arcángel Rafael, el Sanador Divino. Su energía y presencia están siempre dispuestos para asistirte en tu búsqueda de sanación y bienestar. En la luz y el amor del Creador, yo, Rafael, el Arcángel de la Sanación, vengo a ti con un mensaje de esperanza y curación. En este momento, te rodeo con mi energía sanadora y te invito a abrir tu corazón y tu mente a la posibilidad de la sanación completa. Recuerda que la sanación no siempre significa la curación instantánea de una enfermedad física, sino también la restauración y el equilibrio de tu ser en todos los niveles, físico, emocional, mental y espiritual. Estoy aquí para ayudarte a sanar no solo tu cuerpo, sino también tus heridas emocionales, tus pensamientos negativos y tus dudas internas. Para experimentar mi influencia sanadora, te insto a que te conectes con la energía de la luz divina. A través de la meditación, la oración y la visualización, puedes abrir un canal de curación divina en tu vida. Pide con sinceridad y humildad y te serán dadas las respuestas que necesitas. Recuerda también la importancia de cuidar tu cuerpo físico con amor y atención. Come alimentos saludables, ejercita tu cuerpo y descansa adecuadamente. Estos son actos de amor hacia ti mismo que apoyarán en tu proceso de sanación. No te sientas solo en tu camino de sanación. Siempre estoy a tu lado, junto con otros seres de luz y tus propios guías espirituales. Estamos aquí para apoyarte, para sostenerte en tus momentos de debilidad y para brindarte fortaleza en tu búsqueda de salud y bienestar. Confía en el proceso de la vida y en la sabiduría divina que guía cada paso que das. La sanación puede tomar tiempo, pero siempre es posible cuando te abres a la luz y al amor del universo. Nunca pierdas la esperanza, porque en la esperanza y la fe encontrarás la fuerza para superar cualquier desafío. Que la luz de la sanación divina te envuelva y te guía en tu camino hacia la plenitud y la salud. Siempre estamos contigo, amado ser. Con amor y bendiciones, Rafael, el arcángel de la sanación.